Acá tenés, ¿cuánto medís para mí vos? Un 81. Te digo, yo mido un 83, se pone Tacos Alto y me lleva a pasear. Bueno, nos preparamos. Tómense por favor. Concentración. Vamos a ver entonces. Quiero que estén concentradas. La mirada de asesina de Vanina. Tiene ahí 10.000 pesos en juego. Si llega a ganar Pamela, no solamente se convertiría en la nueva dama de hierro, sino que se lleva 10.000 pesos. ¿Qué desayunaste hoy? ¿Algo fuerte, algo calórico, energético? Escuchen, desayuné a las 7 de la mañana, porque a las 8 tuve alumna. Soy personal trainer. Me pasó, me pongo en Instagram. A ella vendía todo. Y comí carne al horno con batata. A las 7. A las 7 de la mañana. Tiene que ser común, con el marido lo mismo, comen esas cosas. Como un pollo a las 5 de la mañana. Vamos a ver. 10.000 pesos en juego. Está en juego el cinturón de la campeona. Se acabaron las palabras. Llegó el momento de la verdad. Tal vez la rival más dura y preparada que tendrá que enfrentar nuestra dama de hierro. ¿Estás lista? Qué pelea, ¿eh? ¿Estás lista? Sí. 3, 2, 1, fuerza. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! Está peleado, está peleado. Está en el medio, chino. Nunca. Pongo el cuerpo. Que no ponga todo el cuerpo. Ahí va. Ay, 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 el codo apuntado. Vamos, venía. Que no se mueva el codo. Que no se mueva el codo. A ver, a ver, a ver. Los cedos bien firmes. Está costando. Ahí se está moviendo mucho el hombro. Ahí va, ahí va. Vamos, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Estoy empezando a grinar. Estoy empezando a grinar. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Mucha resistencia. Ay, 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 resiste. Mira, tiene la vela que no puede más. Ahí está. Es impresionante. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Sí, sí. Que no se rinda, que no se rinda. Está ahí, está ahí. Está a punto de regresar la luna. El combate más peleado hasta el momento. Resiste hasta el último. Pongo. Ay, 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 ay. A ver, a ver, sí. Sí. No, no, no. ¿Te digo algo? Tremendo match. Tengo que volver. Escuchame, tenés que volver. Salúdense, salúdense, salúdense. Salúdense. Sí, señores.